Pa' que lo baile como quiera A mi viejita le dolía los besitos Le dije no te fijas, tómate este tecito Esta yerbita seguro te va a ayudar Se lo tomó y ella se puso a bailar A mi hermana que estaba preocupada La encontré llorando porque estaba estresada Vamos pa'l patio que algo me voy a sacar Y luego de la risa ya no podíamos parar Por eso a mi me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana Porque es una planta de la pacha mamá Por eso a mi me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana Porque es la yerbita de la pacha mamá Mi tajita con el insomnio que tenía Fue pa'l hospital y lo llenaron de pastillas Se las tomaba pero le hacían mal Con marihuana por fin pudo descansar Caminaba por la calle el otro día Y un perro policía me seguía y me seguía Por el olor de una planta medicinal Lástima que aquí todavía es ilegal Por eso a mí me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Porque es una planta de la pancha mamá Por eso a mí me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Porque es la hierbita de la pancha mamá Quería ser viajante, santa feria Por eso a mí me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Porque es una planta de la pancha mamá Por eso a mí me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Por eso a mí me gusta María Juana Porque es la hierbita de la pancha mamá Para los dolores, María Juana Para el mar de amores, María Juana Para los temblores, María Juana Para las depresiones, María Juana Para los juanetes, María Juana Para las depresiones, María Juana Porque es la hierbita de la pancha mamá Llora, llora corazón Con el huracán ¡Eva! Yo no escucho esas canciones Que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone Todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones Sonreír ya me hace mal Me guiniste con un cuento Me metiste y ya no tengo Y no queda sentimiento Pero algún día volverás Y me dirás Hazme el amor Te perdoné mi corazón Y ven tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mató tu placer Y recordarás cuánto tenés Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Yo ya no quiero volver No importa lo que digan Tus amigas por detrás Siempre franco, cuchentas El sueño no me quitan Hoy no será hasta la vida Creyendo que serás mía Responsable no me siento Tu amor yo no lo atiendo Te respeto tu momento Pero algún día volverás Y me dirás Y me dirás Hazme el amor Te perdoné mi corazón Y ven tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Que ese gusto me lo daré Y de paso mató tu placer Y de paso mató tu placer Diciéndome que ya no hay amor Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor Hacer como fue aquella vez Y nunca más Volvernos a ver Y no olvidarás Y me dirás Y me dirás Hazme el amor Te perdoné mi corazón Y ven tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó A ver sexo sin amor Contigo ya no quiero volver Contigo ya no quiero volver No quiero saber nunca más De desamor y soledad Porque estuve solo Con miedo a confiar Creyendo que a nadie podía amar Pero llegaste tú Pa' que lo bailes como quieras Si estoy contigo vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor Me emocionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien nos hace el amor ¡Suscríbete! Me gusta porque eres mi amiga Siempre mi fiel compañera El amor de mi vida La que comprende mis rabias y penas Tu alegría ilumina los días Y por la noche me baña en la borrachera Y en la mañana no me cansó de decirte Y en la mañana no me cansó de decirte Y ahora lo grita y lo canta Y ahora lo grita y lo canta No me sale de la cosa Y yo una bendición Y yo una bendición Diga lo que diga Nadie más juega Y yo Maldito los dos Amándonos A nuestra manera Y yo Una bendición Diga lo que diga Nadie más juega Si te marchas Hasta el sol te seguiré Si echas vuelo En el cielo te encontraré No hay manera Si no es contigo Sin el roce de tu piel No hay invierno Sin tu abrigo Sin el cariño de tus pies ¡Bien! ¡Esto es! ¡Esto es lo que te gusta! ¡Esto es lo que te hace! ¡Esto es lo que te hace! ¡Esto es lo que te gusta! ¡Esto es lo que te hace! ¡Esto es lo que te gusta! ¡Esto es lo que te hagas! ¡Esto es lo que te hagas! bajo esencia, si en el alba sube toda mi conciencia, mi alma gritará su dolencia, mi destino sellaré sin tu presencia, mi destino sellaré sin tu presencia. Si te marchas, todo el mundo recorreré, si echas vuelo, sin María igual volaré, no hay invierno sin ese abrigo, sin ese cariño, sin esa piel, no hay sendero si lo escondigo, sin tus ganas de correr, moriré, si es posible estar a tu lado, cuando yo moriré, dejaré que me queden todas las promesas de nuestro ayer. No hay remedio a tu ausencia, si en el alba sube toda mi conciencia, mi alma gritará su dolencia, mi destino sellaré sin tu presencia, mi destino sellaré sin tu presencia. Para ti, mi amor, con mucho sabor, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esperemos que los cerdos vuelen, esperemos que las vacas también, y a lograr que los hombres nunca coloquen el zapato sobre una mujer, que los médicos cobren barato y el sistema nos dé de comer, esperemos que los perros hablen, nos enseñen a quejarnos fiel. Si nos encanta mirar para atrás, como tan weón de no mirar pa' delante, ya se sabe que tenemos aguante, pa' aguantar la mierda como ignorantes, esperando que aparezca el gol, que funcione como dulce sedante, le ponemos mecha a nuestro carbón al motor, y llegamos lejos a ni una parte, y llegamos lejos a ni una parte. Y llegamos lejos a ni una parte. Y llegamos lejos a ni una parte. Esperemos que lo malo cambie, esperemos que lo feo también, que el fondo de pensión nos pague la vida del trabajo que hubo que poner, nos quedamos con nuestros placeres, lo fumamos y bebemos también, pa' creer que el culpable cambie y que el pueblo tenga que responder. Mira, mira, mira para atrás, mira la caga que quedó pa' delante, esto nunca nos va a dar aguante, somos la secuela de una historia ignorante. Cada uno es su propio baluarte, cada uno salva su propia parte, el vacío bautiza la ciudad, y llegamos lejos a ni una parte. 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 Y llegamos con troquera. No hay más. Llego a la casa de Xiomara y me paro en el frente. Le pego la puerta y sale su gente. Su padre me dice que de pronto me vaya. Después de tanto insistir, me recibe en su jardín. Y yo invito a Xiomara a pasear por un rato a la playa. Pa' que olvide los problemas y distraiga su mente. Tira de la playa o haciendo nada. Tirado en la playa o haciendo nada. Tirado en la playa o haciendo nada. Tirado en la playa. Encontré gramitos de alegría. No me niegues el placer. Te gusta mi oferta. No lo pienses dos veces. Para que luego vayas con voluntad por siempre. Tu sonrisa matutina. De algo me quieres convencer. Entrégame tu fuerza. Para seguir de frente. Tu beso mi estandarte. Te libera mi mente. Tirado en la playa o haciendo nada. Tirado en la playa o haciendo nada. Tirado en la playa. No crea tanta soledad. Si me tienes aquí contigo. El sol es tu hermosa propiedad. Tu beso son mi camino. Tirado en la playa. Haciendo nada. Tirado en la playa. Haciendo nada. Tirado en la playa. Haciendo nada. Tirado en la playa. Sabes chiquilla que eres la única en mi vida. Tirado en la playa. Y estar contigo todo el día yo nunca me aburriría. Tirado en la playa. Tirado en la playa. Es un regalo distinto. Es un regalo diferente. Tirado en la playa. Tirado en la playa. Tirado en la playa. Tirado en la playa. ¡Gracias por ver! 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 Niña, yo no dudo de tu habilidad De que fuiste a tuta, la que más debuta Y siempre disfruta cuando tiene que matar Niña, yo no dudo por tu agilidad Mucho se comenta, nadie lo fomenta Y todo se ahuyenta cuando se debe llegar Placa, yo no quiero pensar mal de ti Pero tu arrogancia genera distancia Y como tú piensas no puedo pensar así Niña, sé que traes rabia en tu interior Por eso no quiero seguir en tu vuelo Es una batalla que no tiene ganador Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta la hoja y no alejes mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre y vete lejos de aquí Da vuelta la hoja y no alejes mi amor Da vuelta la hoja y no le di color Cumbia, 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 cumbia pa'l bailador Ya me olvidaré de tu tiempo de locura Cuando me insultabas y me reclamabas Que yo era la rata que comía de tu basura Niña, yo no fui el hombre que tú querías Eso no te da confianza pa' ser diva Traiga tu palabra y no toques a mi familia Loca le pusiste versatilidad Fuiste venenosa y también celosa La cuadra filosa que todo puede cortar Y nunca tuviste sensibilidad Dentro de un capullo Solo con tu orgullo Aunque yo fui tuyo nunca me hiciste dudar Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta la hoja y no alejes mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre y deje lejos de aquí Da vuelta la hoja y no alejes mi amor Da vuelta la hoja y no le dis más color ¡Cumbia! ¡Vale! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Bam! ¡Yeah! ¡Que nos vamos a bailar! ¡Suelo, suelo, suelo! En Ultravioleta Ultravioleta Santa Feria Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso Yo canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso De lo contrario no canto Le voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante Atención el auditorio que va a tragarse el purgante Ahora que celebramos al vicio yo más adelante La bandera su calmante Yo paso septiembre con el corazón crecido De pena y dolor de ver mi pueblo afligido El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido Afirmo señor ministro que se murió la verdad Hoy día se jura al falso por puro gusto nomás Engañada al inocente sin ni una necesidad Y a dónde está la libertad La Luisa no tiene casa ni la pana ni pañal El niño nació en la mano de la que cantando está Por un reguero de sangre Mañana irá al Cadillac Fueca amarga nacional Yo paso septiembre con el corazón crecido De pena y dolor de ver mi pueblo afligido El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido La fecha más resaltante La bandera va a flamear La Luisa no tiene casa la parada militar Y se va al parque la Luisa A dónde va a regresar Fueca triste nacional Yo soy a la chile a neja señores para cantar Si yo levanto mi grito no es tan solo por gritar Perdóneme el auditorio Si ofende mi claridad Fueca larga militar Yo paso septiembre con el corazón crecido De pena y dolor de ver mi pueblo afligido El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido El pueblo mandó la patria y la bandera de testigo El pueblo mandó la patria y el emblema por testigo Fue Santa Feria en Ultravioleta En los cuarenta estamos celebrando Los cien años de Violeta Parra Y esto es Querida Junda Casera Santa Feria Querida Junda Casera Santa Feria Cumbia Cumbia Esto se va a quemar Este se va a quemar Este que lo tiene todo Pero yo no pienso igual Te hace falta escuchar cumbia, te hace falta humildad Te hace falta escuchar cumbia, te hace falta dignidad También te falta la del burro, pa' que sepa que se siente Que venga lo dedico y me embarguen hasta los dientes Que venga lo dedico y me embarguen hasta los jueves Y las manitos bien arriba hacemos palmas, las palmas Me privatizan el agua, prefiero pagar por una chela Y yo sabía que salías, pero igual traigo la guerra Y por una colita a mí me quieren llevar Boa, andai entero trucho, talca no te quieren ver más Don Satán, Don Satán, te queremos ver Cuando los locos nos tomemos el poder Don Satán, qué risa que me da Ver tu circo ruso solito se va a quemar Dice que lo tiene todo, pero yo no pienso igual Te hace falta escuchar cumbia, te hace falta humildad Te hace falta escuchar cumbia, te hace falta dignidad También te falta la del burro, pa' que sepa que se siente Que venga lo dedico y me embarguen hasta los dientes Que venga lo dedico y me embarguen hasta los jueves Me privatizan el agua, prefiero pagar por una chela Y yo sabía que salías, pero igual traigo la guerra Y por una colita a mí me quieren llevar Boa, andai entero trucho, talca no te quieren ver más Don Satán Don Satán, te queremos ver Y para todos los vagayos del mundo El que llora pierde No fue necesario que vinieras en tu voz, se te notaba Solo una llamada me pasó para saber que no me amabas Que los besos y caricia a otra persona, tú se los dabas No fue necesario que vinieras en tu voz, se te notaba Ahora te vas Con mi amor Te lo llevaste y sin querer me has hecho un favor Ahora te vas Con mi amor Mas o vagayo que te robaste por mi mejor No fue necesario que vinieras en tu voz, se te notaba Para que te perdonara No fue necesario que vinieras en tu voz, se te notaba El invierno llegó y congeló lo poco de amor que quedaba Siga con tu juego tranquila, después yo me reiré con ganas No fue necesario que lloraras para que te perdonaras No fue necesario que lloraras Si desde lejos se notaba que con otro me engañabas Cuéntame cómo te vas, por acá todo normal Hace un año no me hablas tu soledad debo pasar Que fue ese gran amor que tanto te prometió Espero que no estés triste que así me he sentido yo Así me he sentido yo, también estuve peor Pero me aguante el dolor noche tras noche en el licor Y no me inculpen ya los dos de su amarga frustración Te llevaste lo que amabas, súbelo Ahora te vas con mi amor Te lo llevaste y sin querer me has hecho un favor Ahora te vas con mi amor Maso vacayo que te robaste por mi mejor Dicen que recordar es volver a vivir Pero contigo, digo de luto mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Para poder tapar el sol con un dedo Tengo la manía de vivir en paz Y me preguntan cuánto invierto en esto Ganas infinita de siempre soñar Y es que así veo pasar mi tiempo Tienes la armonía y su nota final Subiendo sueños pa' cantar al viento Tienes la mañana para mi guitar Si yo me limbre con el océano enfrente Es imposible respirar y no quererte Se vende toda mi juventud Entrego mi alma solo a tu virtud Quiero tapar el sol con un dedo Y tengo la manía de reírme más Y si me preguntan cuánto invierto en esto Solo digo mi vida no más ¡Vuela mi canto como el Guayrao en libertad! Pa' mi gente del campo y de la ciudad Desde Bueno Mapuquí a mi paso mi ancestro Con Rapi Cumbia vacila mi pueblo Siento victoria cerros de sabiduría Que traen vientos libertos un nuevo día ¿Cuántas veces trataron de verme en agonía? Y seguí cantando con idomidad, alegría Ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia En nuestra gerencia, guacho Ven, ven, sube la cabeza El espíritu del altar o galopas cerca Oye, ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia En nuestra gerencia, guacho Ven, ven, supera la pera Ese negro bandi junto a la cumbia casera No puedo tomar el sol con los dedos Tengo la manía de reírme más Si me limitan a quedarme ciego Seguiré cantando con mi voluntad Y es que así siento que calzo en esto En el coliseo de la vanidad Sudando sueños pa' cantar al viento Y mirar la luna con hermoso afán Vacílalo, mamá Vacílalo, pana Con el evasco Somos memoria Lo gritan muchas historias Que en este mundo no llegaron a la gloria Lleno de mierda difamatoria Para olvidar que lo interno se adora Quiero tomar el sol con los dedos Y tengo la manía de reírme más Si me limitan a quedarme ciego Seguiré cantando con mi voluntad Ahora ven, ven Somos la fuerza, dignidad y resistencia En nuestra gerencia, guacho Ven, ven, sube la cabeza El espíritu del autálogo va a cerca Oye, ven, ven Somos la fuerza, dignidad y resistencia En nuestra gerencia, guacho Ven, ven, supera la pera Besa el negro band y puntos a la cumbia casera Pa' que lo baile como quiera Pa' todas las clases obreras Latinoamérica morena ¡Uh! ¡Cárgalo! ¡Yau, yau, 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 yau! ¡Sí! Báilalo, vacílalo ¿Qué pasó? Huevo, huayín, compuche Pupen y pulamien Directo de mi pueblo Vuelvo como un huerquen Pico como el merquen Al dueño del monopolio Controlo el micrófono Y controlamos el territorio Y no nos importa na' Pelo Jehová Pelo Callar Uau Chichiblia 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 Gracias.